Buenos días. Bienvenidos a las clases en línea de Aula 24. Mi nombre es Julio Rojas, soy profesor de Aula 24 y les doy la más cordial de las bienvenidas desde la Ciudad de México, desde donde los saludo. El tema de nuestra sesión de hoy es múltiplos y visores. Vamos a comenzar. En la pantalla pueden ver nuevamente mi tarjeta de presentación. Soy Julio Rojas, estoy asignado al área de Ciencias Exactas en Aula 24 y me localizo geográficamente en la Ciudad de México. La competencia u objetivo de nuestra clase de hoy es manejar técnicas eficientemente para determinar los múltiplos y divisores de números naturales en un contexto real. Asimismo, los aprendizajes esperados son, comprende las reglas para determinar los múltiplos y divisores de un número y resuelve problemas que impliquen el uso de múltiplos y divisores de un número. En términos generales podemos decir que los números, así como múltiplos de ciertas cantidades o divisores de ciertas cantidades, los utilizamos a diario no solamente en el colegio, no solamente en la escuela, sino que en nuestra vida cotidiana en general. Por ejemplo, como los ejemplos que se muestran en la pantalla al contar dinero, no solamente al contarlo, al recibirlo, al darlo, etc. Estamos haciendo operaciones que implican multiplicar o dividir esa cantidad. También cuando vamos al supermercado, cuando, bueno, el ejemplo que se muestra aquí, cuando estamos en una actividad de esparcimiento en general, en muchas, muchas actividades de nuestra vida diaria, cuando vamos al cine, cuando subimos al transporte, cuando, en fin, en muchas actividades de nuestra vida cotidiana utilizamos los números y sus cantidades grandes o cantidades pequeñas de cierta cantidad. Pero bueno, primero que nada hay que ver qué tipo de números son los que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Primero que nada, utilizamos los números naturales. Recordemos que son aquellos que, como su nombre lo dicen, surgieron de manera natural y son los que el ser humano utiliza para contar las cosas, para decir una ventana, dos ventanas, tres ventanas, cuatro ventanas, cinco ventanas, una banca, dos bancas, tres bancas, cuatro bancas, una persona, dos personas, etc. Cuando contamos las cosas, de ahí surgen los números naturales. Se identifican con la letra N y, bueno, aquí los tenemos en forma de conjunto. Y se extienden hasta el infinito. Nunca terminaríamos de, nunca llegaremos al fin de los números naturales. Nunca terminaríamos de enumerarlos. Si yo les digo un número natural muy grande, cualquiera de ustedes seguramente me va a decir otro más grande. Y seguramente algún otro más va a decir otro más grande. Y así nunca, nunca terminaríamos con los números naturales. Pero bueno, hay necesidades que han llevado al ser humano a crear otros tipos de números. Los números naturales no son suficientes cuando necesitamos contar cosas negativas. Como el ejemplo que se está mostrando en la pantalla, que necesitamos medir bajo la superficie del mar. Entonces, si tomamos la superficie del mar como el nivel cero, hacia arriba son positivos y hacia abajo son números negativos. Entonces, este conjunto de números negativos, el cero y los números positivos o naturales, se le conocen como números enteros y se identifican con la letra Z. Y provienen desde menos infinito hasta más infinito. O sea, son un número extenso y por supuesto son más grandes que los números naturales porque los contienen. Ahora sí, ya estamos en posibilidad de definir lo que es un múltiplo. Bueno, los múltiplos de un número son todos los números que se obtienen al multiplicar el número dado por cualquier natural, por una cantidad. Por ejemplo, 35 es múltiplo de 5. Ya que hacia el 5 lo multiplicamos por 7 obtenemos 35. Otro múltiplo de 5, ¿quién me lo puede decir? Por ejemplo, 40. Ya que al multiplicar 5 por 8, 40. ¿Algún otro? Por ejemplo, 10. Ya que 5 por 2, 10. Y etcétera. No terminaríamos de enumerar los múltiplos de cierto número. Y aquí tenemos algunas reglas para los múltiplos de un número. La regla número 1 es que todo número es múltiplo de sí mismo. O sea, el 5 es múltiplo del 5 porque 5 por 1 es 5. El 2 es múltiplo de 2 porque 2 por 1 es 2. El 100 millones es múltiplo de 100 millones porque 100 millones por 1 es igual a 100 millones. La regla número 2, el conjunto de los múltiplos de un número natural es infinito como ya lo mencionamos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Los múltiplos del 4. Bueno, tenemos que el mismo, ¿no? El 4. Después 4 por 2, 8. Después el 12 porque 4 por 3, 12. El 16 porque 4 por 4, 16. Y así nos podemos ir y no terminaríamos nunca. Si yo les digo un múltiplo de 4 muy grande, cualquiera de ustedes me puede decir otra cantidad más grande. Otro múltiplo más grande y cualquier otro podrá decirnos otra cantidad mucho más grande. En fin. Los múltiplos de 6 son el 6, que es el mismo, el 12, el 18. Después vendría el 24. Y así nos iríamos hasta el infinito. Bueno, tenemos una pregunta aquí. ¿Cómo encontrar los múltiplos de un número? Para encontrar los múltiplos de un número, multiplicamos ese número por el conjunto de los números naturales. Vamos a obtener cuáles son sus múltiplos. Bueno, hay que multiplicar por todos los números naturales que existen. Esto en caso de que nos pidan todos los múltiplos. Pero a veces la pregunta puede ser, oye, ¿y esta cantidad es múltiplo de este número? Y entonces ahí nosotros tenemos que tratar de recordar, de hacer las tablas de multiplicar o hacer una multiplicación rápido. Bueno, pero en base a encontrar todos los múltiplos, pues tenemos esta regla. ¿Cuáles son los múltiplos de 2? Pues vamos a multiplicar el 2 por todos los números naturales. Esto es, nunca terminaremos hasta el infinito. Tal vez, bueno, en clase sería imposible que lo hiciéramos. Tal vez se nos pida, bueno, a ver, encuentra los primeros 10 múltiplos de tal número. O los primeros 15 máximo, ¿verdad? Son muchos 15 múltiplos de un número. Aquí tenemos los múltiplos del 2, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. Llegaríamos a 10, 2 por 5, 10. Digo, 2 por 10, 20. 2 por 11, 22. Llegaríamos a 100, 2 por 100, 200. Y así nos iríamos. ¿Por qué? Porque no nos pusieron un límite si en el problema, el ejercicio que nos dejan en la clase nos dicen, nada más obten los primeros 5 múltiplos. Bueno, sería algo más rápido. Vamos a hacer una actividad. Vamos a hacer una actividad. La actividad dice encontrar los primeros 6 múltiplos del número 5, encontrar los primeros 6 múltiplos del número 8, encontrar los primeros 6 múltiplos del número 11 y encontrar los primeros 6 múltiplos del número 18. Del lado izquierdo, pues ya están los que son múltiplos de 5, pero de ahí hay que encontrar los primeros 6. Miren, para esta actividad les recomiendo que pongan pausa en la presentación. Hagan ahí el ejercicio en su clase con el tiempo que necesiten o el tiempo que su profesora les indique y después nuevamente vuelven a poner play en la presentación para ver la respuesta que será aquí. Adelante. Vamos a ver la respuesta de esta actividad. Nos piden varios múltiplos. Bueno, recordamos que los múltiplos de un número se obtienen multiplicando dicho número por los números naturales que empiezan en 1. Entonces, voy a tomar un lápiz que tengo por aquí para hacer algunas anotaciones. Voy a subrayar. Los múltiplos de 5 están de lado izquierdo. Aquí este patito o este ganso los tiene. Vamos a ver. Cuando multiplicamos 5 por 1, obtenemos 5. Entonces, voy a subrayar. El 5 es el primero. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. Y ya llevo 3. 5 por 4, 20. 3. Y ya llevo 4. 5 por 5, 25. Y llevo 5. 5 por 6, 30. Y llevo 6. Ahí están los primeros 6 múltiplos del número 5. Espero que coincidan con los que ustedes obtuvieron ahí en clase. Vamos a ver. Ahora voy a agarrar mi modo texto para escribir los múltiplos del número 8. Multiplico 8 por 1, 8. Espero que se pueda ver. Si no, lo voy a escribir acá. Encima del color verde. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. 8 por 5, 40. Esos son los primeros 6 múltiplos del número 8. Vamos a los primeros 6 múltiplos del número 11. Es 11 por 1, 11. 11 por 2, 22. 11 por 3, 33. 4, 44. 11 por 5, 55. 11 por 6, 66. Los primeros 6. Los primeros 6 múltiplos del número 11. Vamos con los múltiplos del número 18. Pero bueno, aquí está un poco laborioso, ¿verdad? Y por cuestiones de tiempo voy a utilizar la calculadora mejor. Bueno, voy a obtener los primeros 12. Eso sí los puedo obtener. 18 por 1, 18. 18 por 2, 36. 18 por 3. Seguramente ustedes ya tienen la respuesta ya. 54. Porque la han de haber hecho correctamente. 18 por 4. 72. 18 por 5. 90. Y 18 por 6. Finalmente. 108. O lo que es lo mismo sumarle a 90. 18, ¿verdad? 108. Recuerden que la multiplicación no es más que una suma extendida. Bueno, esta es la respuesta. Vamos a ver la que marca aquí en la clase. Voy a avanzar, pero para avanzar necesito quitar mis anotaciones porque si no, no puedo hacerlo. Ahora sí. Ahí está. Y ahí están los primeros 6 múltiplos de cada una de las cantidades que sí coinciden con las que hicimos aquí. Y espero que coincidan con lo que ustedes obtuvieron allá en su salón de clases. En la recta numérica, los números también se pueden acomodar tanto los números a los que le estamos sacando los múltiplos como los múltiplos. Por ejemplo, en esta recta numérica que se está poniendo en la pantalla, que está apareciendo en la imagen, tenemos los múltiplos del número 5. El 5 es el que se obtiene de 5 por 1, el 10 es 5 por 2 y así sucesivamente. El 5 es el número que da lugar a esta serie. Bueno, aquí viene una pregunta muy importante que también vamos a tomarlo como actividad. Miren, este, vamos a leerla. Ponen pausa en la presentación y discuten las respuestas que den varios de ustedes. Dice, ¿para qué creen que les puede servir conocer los múltiplos de un número? Pongan pausa en la presentación y después vemos la respuesta. Después vuelven a por el play. Vamos a ver, este, ya estuvieron ahí un rato, mucho o poco, discutiendo en su salón de clases para qué les puede servir conocer los múltiplos de un número. Vamos a ver qué nos dice aquí. Bueno, cuando queremos repartir de manera equitativa algo a determinado número de personas. Supongamos que, este, yo quiero repartir 5 pesos a cada uno de los trabajadores. ¿Cuánto dinero necesito? Voy a necesitar sacar del banco. Entonces, si tuviera un trabajador, pues necesitaría 5 por 1, 5 pesos. Si tuviera 2 trabajadores, necesitaría 5 por 2, necesitaría 10 pesos sacar del banco. Si tuviera 3 trabajadores, 5 por 3, 15 pesos necesitaría sacar del banco. En realidad, los múltiplos son muy útiles para cuando tenemos una cierta cantidad que se repite muchas veces. Tenemos aquí un problema precisamente relacionado con eso, con la utilidad de los múltiplos de un número. Voy a leerlo. Este, van a resolverlo ustedes como actividad, así que pongan mucha atención. Jorge y Tony entrenan para participar en un campeonato regional que se realizará en dos meses más. Sus programas de trabajo para un mes de 31 días son, Jorge se propone practicar todos los días pares del mes. Tony podrá practicar los días 5, 10, 15, 20, 25 y 30. O sea, los múltiplos de 5, ¿verdad? ¿Quién practicará más si cada vez lo hace durante, si cada vez lo hace durante dos horas? Pongan pausa en la presentación. Vamos a ver la respuesta a este problema. Nos piden ver quién de los dos, si Jorge o Tony, practican más tiempo, tomando en cuenta que Jorge se propone practicar los días pares del mes, mientras que Tony, pues los días múltiplos de 5. ¿Quién practicará más si cada vez lo hace durante dos horas? O sea, cada día que practiquen, ambos lo hacen durante dos horas. Esto con la finalidad de que, por ejemplo, no haya diferencia en tiempo, porque si no, va a ganar el que practique más horas, ¿verdad? Si Jorge practica dos horas y media y Tony dos horas, pues va a ganar Jorge, aunque tengan el mismo número de días. Por eso se pone esa condición de que sean dos horas para cada uno. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos los múltiplos de Tony, que son los días que entrena Tony, que ya están bien definidos, y Jorge, los días pares del mes. Vamos a tomar nuestro lápiz para ver qué días entonces va a practicar este Jorge. Los voy a poner aquí a su lado derecho. Los días pares del mes, dos coma, cuatro coma, seis coma, ocho coma, coma, diez coma, doce coma, dieciséis coma, dieciocho coma, voy a seguirle abajo, dieciocho, acá, veinte coma, veintidós coma, veinticuatro coma, veinticuatro coma, veintiséis coma, veintiocho coma, veinticuatro 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 coma, veinticu Y aquí está. Jorge practicará los días que son múltiplos de 2, 2, 4, 6, 8, los que obtuvimos, ¿verdad? Por lo tanto, Jorge practicará más, porque son más los múltiplos de 2 que los múltiplos de 5 en un mes. Espero que la respuesta coincida con lo que ustedes obtuvieron ahí en su salón de clases. Tenemos otra actividad para que sigan participando. Bueno, Paloma está llenando una bolsa con dulces, poniendo cada vez un montón de 4 dulces. ¿Cuántos dulces hay en la bolsa después de echar 5 montones? Después de echar 6 montones, 10 montones y en algún momento puede haber en la bolsa 18 dulces, sí o no, porque resuélvanla por favor. Vamos a ver la respuesta a esta pregunta, a esta actividad. Paloma en una bolsa le está echando dulces. Echa montoncitos de 4 dulces, ¿no? 4 dulces, después otro 4. ¿Cuántos dulces hay después de echar 5 montones? Entonces, aquí lo que hacemos es ver hasta el múltiplo de 5, qué cantidad nos da al multiplicar 4 por 5. ¿Qué múltiplo tenemos? Bueno, 4 por 5 es 20. 20 dulces. Voy a tomar mi lápiz para hacer anotaciones. Y aquí está. Después de echar 5 montones, hay 20 dulces en la bolsa. Después de echar 6 montones, hay 4 por 6, 24. 10 montones, 4 por 10, 40. Muy bien. La pregunta es, ¿habrá 18 dulces en algún momento? Si está echando montones de 4. Vamos a ver, 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 2, no. 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, y 4 por 5, 20. O sea, no hay un múltiplo de este. El 18 no es múltiplo de 4. Por lo tanto, nunca. Nunca habrá 18 dulces en la bolsa si echa de 4 en 4. No. ¿Por qué no es múltiplo? Lo voy a quitar las anotaciones para poder avanzar. 20 dulces, ¿verdad? Después de 5 montones, 24 dulces y 40 dulces. No puede haber 18 porque no hay número multiplicado por 4 que de 10. Espero que la respuesta haya coincidido con la que ustedes obtuvieron en clase. Otro problema. Vamos a ver. Otra vez, Jorge. Jorge y su hermana Ángela van caminando por la arena dejando marcadas sus huellas. Cada paso que da Jorge mide 60 centímetros de longitud. Los pasos de Ángela miden 45 centímetros. ¿Coinciden alguna vez sus huellas? ¿Después de cuántos pasos las huellas? En caso de que sí, después de cuántos pasos las huellas coinciden por primera vez. Aquí tenemos una sugerencia que nos dan. Se puede escribir con sucesiones el andar de ambos. Cada 60 centímetros deja una huella. Jorge y cada 45 centímetros la deja Tony. La deja Ángela. La verdad, aquí siguieron pensando en Tony. ¿Trasura en el ejercicio? Vamos a ver la respuesta de esta actividad. Entonces, Jorge cada 60 centímetros. Ángela cada 45 centímetros. Bueno, aquí está la sugerencia que nos dan. Y aquí está la tablita que hacemos. Los múltiplos de 60. Esos son los pasos de Jorge. 60 por 1 es 60. 60 por 220. 60 por 3 es 180. Y así. O sea, pongo número X, ¿no? De hecho, llegué hasta 600. Y los múltiplos de Ángela. 45 por 1, 45 por 1 y así sucesivamente. ¿En qué momento coinciden sus huellas? Bueno, cuando dieron, Jorge dio 3 pasos y Ángela 4. Porque llevan recorrida la misma distancia. Esto es 180 centímetros. Como pueden ver, pues, es muy útil, ¿verdad? Esto de los múltiplos de un número. Ahora vamos a ver este. Vamos a definir lo que son los múltiplos comunes. Básicamente se refieren a aquellas cantidades que son múltiplos de dos o más números. Por ejemplo, vamos a encontrar los múltiplos comunes de 3 y 4. Primero que nada encontramos los múltiplos de 3. Que son 3, 6, 9, 12, 15 y así sucesivamente. Ahora encontramos los múltiplos de 4. 4, 8, 12. Y buscamos qué cantidades son comunes ambos números. Aquí observamos que en esto que pusimos, en este intervalo que pusimos en ambos números, 12 y 24 son múltiplos comunes. Esto es muy útil, sobre todo, para realizar operaciones matemáticas más avanzadas. Como, por ejemplo, resolver fracciones. Necesitamos algo que se llama el mínimo común múltiplo. Y como su nombre lo dice aquí abajo, el mínimo común múltiplo es el menor de los múltiplos comunes. En el ejemplo que estamos poniendo es 12. Vamos a ver un problema relacionado con esto. Dice, Tres amigas trabajan como voluntarias de acuerdo con sus posibilidades de tiempo en un hogar de ancianos. Una de ellas va cada cuatro días. La otra lo hace cada cinco días. Y la otra cada seis días. Suponiendo que un día se encuentran las tres en el hogar de ancianos, ¿cuántos días después volverán a encontrarse? Y aquí está la respuesta. Y la respuesta se trata de encontrar el mínimo común múltiplo. Esto es el mínimo de los múltiplos que son comunes. Porque hay más, pero son más grandes. Primero vemos el de la amiga que va cada cuatro días. Entonces tenemos sus múltiplos aquí desglosados. No podemos poner tantos como quiéramos para que nos permitan resolver el ejercicio. Después el de la amiga que va cinco días. Aquí están. Después el de la amiga que va seis días. Vamos a ver si hay una cantidad que coincide que si nos lo están diciendo que es 60. Vamos a ver si nosotros la encontramos. Bueno, tenemos. Vean que en la primera y en la tercera coincide el 12. Pero en la de medio no. En la primera y en la segunda coincide el 20. Pero en la de abajo no. En la primera y en la tercera el 24. Pero en la de abajo no. En la de medio no, perdón. En la segunda y en la tercera el 30. Pero en la de arriba no. En la primera y en la tercera el 36. Pero en la de en medio no. En la primera y en la segunda el 40. Pero en la de abajo no. En la primera y en la tercera el 48. Pero en la de en medio no. Y finalmente tenemos el 60. Vamos a escribirlo. vamos a ver si podemos 60 aquí 60 aquí y 60 aquí tenemos que después de 60 días vuelven a coincidir es bastante verdad después de cada 3 meses coincidieron en la ayuda que proporcionan en ese asilo de ancianos es muy interesante esto muy muy interesante voy a quitar mis anunciones para poder avanzar aquí está una actividad para que ustedes participen dice que un viajero va a Santiago cada 18 días y otro y otro viajero cada 24 días hoy han estado los dos en Santiago es importante que se mencione cuándo coincidieron porque si no han coincidido pues entonces no sabemos a partir de dónde contar dentro de cuántos días volverán a coincidir los dos en Santiago a ver inténtalo ustedes vamos a ver esta actividad uno va cada 18 días y otro cada 24 días aquí está el que va cada 18 días aquí están sus múltiplos y aquí está el que va cada 24 días de lo que se trata de encontrar es el el múltiplo común mínimo o mínimo común múltiplo vamos a ver coinciden hasta 72 hasta 72 que es la respuesta que nos están dando espero que esta respuesta coincida con lo que ustedes encontraron en la clase ahora hablaremos acerca de los divisores ya vimos los múltiplos vamos a ver los divisores los divisores de un número natural son aquellos que lo dividen de manera exacta en donde el residuo es 0 por ejemplo 6 es divisor de 24 ya que 24 es 24 entre 6 es igual a 4 de forma exacta no hay residuo el residuo es 0 bueno ¿cuáles son otros divisores de 24? son el 1 el 2 el 3 y así nos podemos ir hasta ese número hasta el 24 24 entre 4 entre 24 da 1 quiere decir que si ya no hay múltiplos más grandes porque ya la cantidad no es exacta la división no es exacta para determinar los divisores de un número se buscan todos los números que lo adivinen en forma exacta por ejemplo los divisores de 6 son 1 2 3 4 5 y 6 nada más porque si divido 6 entre 7 este ya no me va a dar una cantidad exacta voy a tener un residuo entonces nada más es hasta 6 los divisores de 6 ah miren no 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 a ver no son el 6 entre 1 es si es porque el residuo es 0 6 entre 2 si es 6 entre 3 si es 6 entre 4 ya no es perdón 6 entre 4 ya no es porque 6 entre 4 toca a 1 y sobran 2 ya tenemos un residuo ese no es 6 entre 5 este no es porque tenemos de residuo 1 y 6 entre 6 si es así que hay que hacer las divisiones y ver cuál es residuo cuál este cuál tiene residuo y cuál no así como los múltiplos tuvieron reglas los divisores también las tienen la regla de uno de los divisores es el número 1 es un divisor de todo número pues sí da el mismo número y todo número es divisor de sí mismo da el número 1 de ahí en fuera no garantizamos nada más los divisores de 2 por ejemplo son el 1 y el 2 y los divisores de 4 son el 4 y el 1 y el mismo 4 el 1, el 2 y el mismo 4 entonces por lo menos estas dos reglas son por lo menos por lo menos un número tiene dos divisores el mismo y el 1 es posible que tenga más vamos a hacer una actividad tienen que encontrar los divisores de 14 recuerden en donde su residuo es a 0 entonces primero dividen 14 entre 1 y ven si no hay residuo 14 entre 2 y así hasta 14 entre 14 que sí va a ser un divisor 14 entre 14 nada más inténtenlo vamos a ver esta respuesta los divisores de 14 1 y 14 son divisores muy bien 14 entre 2 es 7 y este y tenemos residuo 0 y por lo tanto también 7 es divisor de 14 que da 2 y tenemos residuo 0 entre 3 ya no porque hay residuo residuo 2 3 no es divisor entre 4 tampoco porque el residuo es 2 y 4 tampoco es divisor bueno entre ya no se siguió probando pero entre 5 tampoco entre 6 tampoco entre 7 sí se había dicho entre 8 no entre 9 no entre 10 no entre 11 no entre 12 no y entre 13 no o sea más bien son más no los que no son divisores de 14 que los que sí son aquí están abajo los que sí son divisores el 1 el 2 el 7 y el 14 vamos a ver algunas reglas de divisibilidad que son muy importantes y créanme tomen este consejo que les estoy dando son muy importantes para sus estudios futuros para sus estudios en niveles más avanzados son reglas que simplemente comer una cantidad van a ver si es divisible entre otra todos los múltiplos de 2 terminan en par o en cero así podemos deducir la regla de divisibilidad del 2 quiere decir que todos los terminados en par o en cero son divisibles entre 2 2 es divisor de 16 sí porque 16 es par bueno todos los múltiplos de 5 terminan en cero en 5 por lo tanto la regla de divisibilidad del 5 es que todos los números son divisibles entre 5 si terminan en cero o en 5 5 es divisor de 540 sí porque termina en cero sí es divisor aquí está terminando en cero quiere decir que es este es divisor de 5 vamos a hacer una actividad otra vez Jorge está por aquí dice para la próxima reunión de un grupo de exploradores Jorge debe llevar trozos de cordel en su casa encuentra un pedazo de cáñamo de 24 centímetros y otro de 32 centímetros con ese material necesita cortar trozos de igual longitud y del mayor largo posible cuántos trozos de cada uno tiene cuántos centímetros mide cada trozo bueno vamos a ver los divisores de 24 son 1 2 3 4 6 8 12 y 24 los divisores de 32 1 2 4 8 16 y 32 ¿cuál es el máximo común divisor de ambas cantidades bueno tenemos que el mínimo es el 1 después está el 2 el 4 está el 8 y ya no hay más quiere decir que el máximo es el 8 por lo tanto cada trozo mide 8 centímetros del de 24 se obtienen 3 porque 24 entre 8 es 3 y del de 32 se obtienen 4 porque 32 entre 8 es igual a 4 este también es un tema de sus estudios futuros el máximo común divisor el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor son temas de mucha aplicación en matemáticas así que véanlos ahorita cómo se están enseñando cómo se están aprendiendo otra vez tiene que ver con trozos para que ahora resuelvan esto ustedes el capitán de los exploradores necesita varios trozos de listones de igual longitud interesa que tengan la máxima longitud posible y que no les sobre ningún pedazo los tiene que cortar de dos listones uno de 14 centímetros y el otro de 21 centímetros cómo debe cortar los listones y de qué longitud le resultará cada trozo resuélvalo vamos a ver esto vamos a ver la respuesta a este ejercicio los divisores de 14 son 1, 2, 7 y 14 los divisores de 21 son 1, 3, 7, 21 el máximo común divisor de 14 y 21 es 7 el trozo 14 lo debe de cortar en dos partes y el trozo 21 lo debe de cortar en tres partes y cada uno de ellos será de 7 centímetros y así hay muchas muchas explicaciones de este tema vamos a ver un tema que se llama descomposición prima o descomposición de factores primos recordemos que los números primos son aquellos que solo se pueden dividir entre ellos y entre la unidad ya estábamos entonces hablando un poco de ellos en diapositivas anteriores bueno los números compuestos se pueden expresar como producto de los factores primos cuando nosotros extraemos esos factores primos que forman tal número lo que estamos haciendo es una descomposición prima al 1 no lo vamos a considerar en esta descomposición eso que les quede muy claro empezamos a partir del 2 bueno entonces los números primos como el 1 no cuenta es 2, 3, 5, 7 etc aquellos que solo son divisibles entre ellos los mismos y la unidad vamos a ver un ejemplo la factorización prima de 36 es 2 por 2 por 3 por 3 bueno tenemos dos métodos un método uno es usar un árbol de factores que los reduzca primero tengo 36 y busco entre que par de números multiplicados se obtiene este 36 ese par de números es 6 6 por 6 36 y ahora descompongo cada uno de esos el 6 en 2 por 3 y el otro 6 también en 2 por 3 entonces la factorización prima va a ser 2 por 2 y por 3 por 3 mejor dicho tenemos otro método el método 2 que es de los más utilizados que es de los más utilizados en los salones de clases que es poner unas líneas como para tabular los resultados entonces ponemos este 36 y le vamos sacando factores primos le sacamos primero mitad obtenemos 18 le sacamos mitad porque tiene tercera por ejemplo el 18 tiene sexta pero hay que empezar desde abajo entonces el de abajo es mitad esto es 9 9 ya no tiene mitad entonces pasamos al siguiente factor primo que es 3 si tiene tercera que es 3 3 tampoco tiene mitad pero tiene tercera que es 1 la descomposición prima se termina cuando llegamos al 1 y aquí tenemos es lo mismo 2 por 2 por 3 por 3 aquí está el método 1 aquí está el método 2 muy bien este a ver intenten ustedes la descomposición prima o factorización prima de estas cantidades 4 5 6 14 y 21 intentenlo vamos a ver la factorización prima tenemos estas cantidades entonces empezamos dividiendo primero entre 2 y ponemos su resultado hasta que lleguemos a 1 vamos a ver cómo se hace es 4 es entre 2 a 2 este 4 entre 2 a 2 y sobra perdón y sobran 2 luego es otro 2 y sobra 1 ya entonces 2 por 2 y así le vamos haciendo 5 nada más tiene un factor que 5 no tiene ni segunda ni tercera por lo tanto queda el 5 solito 6 si tiene 2 si tiene 2 por 3 14 tiene 2 por 7 y 21 tiene 3 por 7 ahora si vamos a calcular el mínimo común múltiplo utilizando la descomposición prima vamos a calcular el mínimo común múltiplo de estas dos cantidades de 6 y de 8 entonces descomponemos el 6 primero le sacamos mitad nos toca 3 después le sacamos tercera toca a 1 este es 2 por 3 en 6 y después en 8 es 2 le sacamos mitad nos queda 4 le sacamos mitad nos queda 2 le sacamos mitad y nos queda 1 es 2 por 2 por 2 los factores primos de 6 son 2 por 3 los factores primos de 8 son 2 por 2 por 2 por lo tanto el mínimo común múltiplo va a ser el producto de los mayores factores que hay en cada una de las cantidades en la cantidad de abajo en la cantidad de arriba perdón es el 2 por 3 y en la cantidad de abajo 2 por 2 por 2 pero ya utilizamos un 2 arriba por lo tanto nada más necesitamos multiplicarlo otras 2 veces esto es 2 por 2 por 2 por 3 y eso es 24 a ver hagan ustedes esta actividad hay que calcular el mínimo común múltiplo de 4 5 y 6 mediante factorización prima calculen el producto de cada factor primo multiplicando el mayor número de veces que aparece en el máximo común múltiplo bueno no es una actividad porque ya se está dando aquí el resultado factorización prima de 4 es 2 por 2 de 5 es 5 de 6 es 2 por 3 los factores que aparecen es 2 3 y 5 pero el 2 aparece 2 veces es el mayor número de veces por lo tanto se pone 2 por 2 el 3 una vez y el 5 una vez el mcm de 4 5 y 6 es 60 esa es la clave utilizar el mayor número de veces que aparece cada factor primo el máximo común divisor vamos a verlo dice para calcular el mcd de dos o más números escribe la factorización prima de cada número el producto de todos los factores primos comunes es el mcd o sea aquellos que se repiten tenemos la factorización prima de 24 está del lado izquierdo y la de 32 está del lado derecho los que se la factorización los que se repiten son a ver el 2 se repite tres veces del lado izquierdo y el 3 dos veces y del lado derecho el 2 solamente se repite cinco veces así que para que coincidan vamos a utilizar las tres veces que se repite el 2 en ambos lados 2 por 2 por 2 esto es 8 a ver hagan esta actividad hay que calcular el mcd de 14 y de 21 vamos a ver la respuesta a esta actividad tenemos los factores primos de 14 son 2 por 7 y de 21 son 3 por 7 ahí lo único que se repite es el 7 por lo tanto ese es el mcd hemos llegado al final de nuestra sesión de hoy el día de hoy revisamos múltiplos y divisores y aparte vimos conceptos muy importantes como son el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor espero que haya sido de su agrado y espero pronto también volver a saludarlos hasta luego vamos a ver vamos a ver